Para perpetuar la justicia social, las federadas efectuaron el acto por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en Bayamo, junto a la despedida de la delegación de Gran Menses al X Congreso. La joven generación manifestó su compromiso con la continuidad en la defensa de la revolución y la organización. El reconocimiento a los municipios en el quehacer de la organización femenina tuvo su espacio. Entre los que avanzan figuran los municipios de Río Cauto, Bayamo y Pilón. Alcanzaron la categoría de destacados Niquero y Boyarriba y ratificó como vanguardia Cauto Cristo. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en el territorio, al intervenir aseguró que la revolución siempre ha contado con las mujeres, que su participación en el referendo así lo reafirmó. Las federadas, con la canción de Acero y Miel, tema del Congreso de la Autoría del Teniente Rey y la interpretación de Aris Rodríguez, artistas de la provincia, otra vez las mujeres cantaron por el orgullo de ser cubanas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.